Música Estamos en una colaboración con la Universidad Isabel I, con los alumnos del grado de TAFAD, para enseñarles en qué consiste una máquina de entrenamiento funcional como la que tenemos aquí, la estructura Quinax, y que puedan experimentar en primera persona la cantidad de ejercicios y de trabajo que se puede realizar con dicha estructura. Así que lo que vamos a realizar es un trabajo dividido en tres áreas, para profundizar en trabajo de core, tren inferior y tren superior, y así que puedan sacarle el máximo partido y puedan aprovecharlo al máximo. Música Estamos con los chicos de la Universidad Isabel I, para realizar dos sesiones de spinning, las vamos a hacer un poquito más cortas, 45 minutos. Se trata de jugar con los ritmos de la música y con la fuerza de la resistencia. Cuanto más apretamos la resistencia, más nos cuesta pedalear, y cuando la música va más rápido, más tenemos que acelerar. Jugamos con esas dos cosillas y una actividad perfecta. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina